Ha sido muy complicado porque contigo empezamos recién en enero del 2019, los primeros meses es difícil, la mayoría de las personas que teníamos eran clientes que conocían años a mi mamá de que trabajaba en la limpieza y mi abuelita y nos han seguido, pero había veces que teníamos un edredón a la semana, mi mamá entró en un cuadro de depresión severo, me acuerdo yo le tenía que arrastrar por el piso para que se levante porque no se quería levantar, ya daba depresión el pagar el alquiler, los gastos, el banco, era mucha presión y justo para cuando ya se estaba levantando la limpieza, nos estaban empezando a conocer, teníamos más clientela, pasa el problema de octubre del 2019 de las elecciones, justo acá por la zona sur en todo lado era bloqueo, veníamos a la limpieza para abrir, igual veníamos caminando y vivíamos en Villa Fátima, en esa época veníamos desde Villa Fátima caminando, la limpieza era la 35 de Achumani, incluso hasta los vecinos se molestaban con nosotros por abrir y algunos nos decían, no, ya no vamos a ir a esa limpieza si no apoyan a los bloqueos, y nosotros todos con las manos cruzadas porque apoyar, podíamos apoyar a los vecinos, pero ¿quién iba a pagar el alquiler? el alquiler fue ya corriendo, el agua, entonces fue un bajón total, nos estábamos recuperando poco a poco el problema de octubre y se viene el coronavirus, y nos ven de cuarentena rígida. En Citas con Dechali, conversamos con empresarios, emprendedores y ejecutivos de organizaciones que hacen patria, visionarios, esforzados, valientes, perseverantes, tan humanos como tú, sus experiencias de negocios son lecciones invaluables, conocerlos a ellos y a sus empresas es un privilegio. Hola amigos, gracias por estar nuevamente en Citas con Dechali. En este espacio tengo el privilegio de entrevistar a personas que están al frente de diferentes tamaños de empresas y de diferentes rubros. Por supuesto todos son dignos de respeto y admiración y de todos se puede aprender siempre. En esta ocasión está conmigo en esta cita Jennifer Vegapando, es responsable de marketing de limpieza Olimpio. Hola Jennifer, bienvenida, ¿cómo estás hoy? Buenas noches Ramiro, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y feliz por estar acá en este espacio contigo para poder charlar un poco sobre lo que es la limpieza, sobre cómo nos manejamos. Excelente, ¿no? Yo soy el que está bastante feliz, contento de estar contigo en esta cita virtual, por supuesto. Jennifer Vega está estudiando periodismo en Unifrance, también ha estudiado locución radial, está estudiando el idioma italiano, serigrafía, sublimación, entre otros cursos. Jennifer es una persona bastante activa, ha trabajado en varios programas de radio y televisión, además ha trabajado en ventas y atención al cliente en varias empresas. Actualmente es responsable de marketing en limpieza Olimpio, un emprendimiento familiar. Jennifer, a todos nos gusta la limpieza porque es sinónimo de higiene. Queremos que nuestros ambientes en la casa, en el lugar de trabajo, estén siempre limpios. Por supuesto, nosotros también queremos vernos limpios, porque la limpieza nos hace más aceptables ante otros, ¿verdad? ¿Cómo está el sector de los negocios de limpiezas y lavanderías en nuestro país, Jennifer? Ah, bueno, está un poco bajo desde lo de la pandemia, mayormente porque la gente, uno diría, ¿no? Que ha aumentado porque la gente prefiere mantener tus cosas limpias, desinfectadas y todo, pero también siempre está la susceptibilidad de que tal vez se va a juntar con otras cosas, que tal vez se pueden contagiar ahí del virus. Entonces, yo digo que no solamente nosotros, sino todas las limpiezas, hemos estado batallando con ese bache, incluso nosotros mismos, ¿no? Para cuidar nuestra salud, con la limpieza de los heredones, de la ropa. Y aquí en Bolivia es algo especial, ya que no todas las personas saben el significado de lo que es una limpieza al seco y el vapor. Normalmente cuando nos traen unas prendas, les decimos que es para limpieza al seco y piensan que es solamente que se limpia por encima o solo se cepilla, pero en realidad la limpieza al seco tiene un costo más elevado porque no se limpia con agua, se limpia con un derivado del petróleo, con solvente. Esto es para cuidar la prenda, para que no se despinte, entonces son cosas que a veces la gente no conoce, pero claro, siempre les explicamos con cariño y amor. Qué bueno, qué bueno, Jennifer. A ver, vamos a hablar un poquito más en detalle después de ese proceso, qué tecnología ustedes utilizan para la limpieza de las prendas de vestir. Sin embargo, tú sientes que hay más o menos negocios de limpieza comercial, es decir, antes de la pandemia, más o menos cuántas limpiezas habrá habido y ahora cómo estará, habrá aumentado, se habrá mantenido o habrá disminuido la cantidad de limpiezas. ¿Qué crees tú? Varias limpiezas han llegado a cerrar, pero ahora hay mucho más ya que ha salido mucho esta innovación de lo que es el recojo a domicilio, el servicio de delivery. Y hay dos o tres empresas que se encargan netamente de esto, ni siquiera tienen oficinas o sucursales, es solamente recojo y entrega a domicilio. Entonces, en ese aspecto se ha incrementado mucho más lo que son las limpiezas en Bolivia después de la pandemia. Qué interesante. Yo estuve revisando a través de internet acerca de la industria de las limpiezas y las lavanderías y había sido un mundo también, ¿no? Hay diferentes tipos de servicios de limpieza, Jennifer. Limpiezas domésticas, limpiezas de edificios, industriales. Cuéntanos un poco, ¿cuáles son los tipos de servicios que normalmente encontramos? Normalmente una limpieza, como le decía, en seco y vapor, se encarga de tener lo que son las máquinas industriales. Lo que hay bastante y también progreso, la gente desconfía, hay muchas limpiezas que trabajan con las máquinas domésticas. Pero lo malo de esto es de que la ropa, al ser tan pequeña la máquina, a veces no lo lava bien o incluso lo arruga. Cualquiera que tenga su lavadora va a entender de que a veces las prendas se terminan jaloneando mucho, se maltratan. Incluso no llega a lavar lo que son colchas y edredones. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. A veces la gente viene y nos trae esos edredones llenos de detergente en algunos lados porque las lavadoras domésticas no lo pueden lavar. Entonces, podemos hablar de lo que son las limpiezas, las comunes, que son las que trabajan con máquinas industriales. Luego están las que tienen las lavadoras al seco, que son las que trabajan con solvente. También con vapor para lo que son ternos, sacos, pantalones. Y luego también hay unas limpiezas que están mucho en este tiempo saliendo porque es mucho más económico, que son las que usan per cloro en vez de agua. Es una alternativa más barata, se podría decir que economiza más el agua, pero es a lo que nosotros no optamos porque es a lo que se sigue usando, el per cloro se filtra. Entonces, se sigue en constante uso. Si lavas ropa que tiene mal olor, puedes tal vez internarles el mismo mal olor a la siguiente ropa que vayas a limpiar. Entonces, por eso nosotros mantenemos en lo antiguo, solo con agua. Ya, ya, ya. Ahora, ustedes dentro de la limpieza utilizan lavadoras. Obviamente es otro tipo de elementos que utilizan, no será el agua, pero al final de cuentas sigue siendo lavadora, ¿verdad? Sí, si es la lavadora, normalmente las máquinas industriales, en específico la lavadora, la que tenemos nosotros es de 40 kilos, que es una monstruo. Claro, claro. Entran ahí hasta cuatro heredones para la ropa por kilo, pero son máquinas distintas. A veces piensan que es todo uno como las domésticas, ¿no? Que esa la va a lavar, la va a centrifugar, pero en realidad no. Solamente es la lavadora para lavar y enjuagar. Luego tenemos otra máquina que es la centrífuga. Esa es la que se encarga de sacar toda el agua de las prendas, de los heredones. Y recién de ahí se pasa a nuestra otra máquina que es la secadora. En la secadora entra de uno a dos heredones y trabaja solamente con gas y con vapor. Entonces, al menos ustedes tienen tres tipos de máquinas. Sí, nosotros tenemos en realidad seis, que son la lavadora, la centrífuga y la secadora para la lavandería, que es con agua, y la lavadora, centrífuga y secadora, que es para lo que es al seco con solvente. Claro, claro. Ah, qué interesante. Vi también en las calles de nuestra ciudad algunos negocios que se denominan lavandería, simplemente lavandería. ¿Cuál es la diferencia, Jennifer, para nosotros que no sabemos mucho de esto? ¿No es lo mismo que una limpieza, que una lavandería? ¿O podríamos referirnos de la misma manera? La lavandería es la específicamente que se trabaja solamente con agua. Ah, ya. Y la limpieza es lo que se trabaja en seco y vapor. Ah, ya. Entonces, la lavandería puede ser más que todo para las blusas, los jeans, la ropa que no se daña, los edredones, con el agua. En cambio, la limpieza, en específico, es más para ternos, prendas que están teñidas, sacos, sacones, cosas que son muy delicadas y que requieren un mayor cuidado. Ahora, a propósito de los teñidos, Jennifer, ¿también las limpiezas realizan el servicio de tintorería o no necesariamente? No todas, pero algunas sí. Por ejemplo, nosotros realizamos el servicio de tintorería. Ah, ya. Qué interesante. Qué interesante. A ver, ¿cuáles son las razones, Jennifer, por las que la gente acudiría al servicio de limpieza y lavandería? ¿Por qué lo hacen? Hay muchas razones que yo podría intuir, ¿no? Puede ser por el cuidado de la ropa, porque mis prendas son tan grandes que mi lavadora doméstica no es suficiente, porque no tengo espacio en la casa donde secar la ropa, porque no tengo tiempo para el lavado y esperar el secado, porque, bueno, quiero racionalizar el consumo de agua, por muchas razones. Generalmente, ¿por qué la gente acude al servicio de limpieza? El mayor motivo es el que dijo el tiempo, porque algunas personas están muy ocupadas, el trabajo, tienen hijos, están cansados, prefieren entrarlo a la limpieza. Luego, el tema del espacio. Muchos otros clientes viven en edificios, en condominios, donde el sector de lavandería es muy pequeño para colgar un edredón. Incluso el mismo clima de La Paz no ayuda a que un edredón seque bien. Y ya luego está el cuidado de las prendas. Por ejemplo, uno no puede lavar en su lavadora doméstica una chamarra de plumas o una almohada de plumas, porque si esto no se seca en una máquina industrial, que es nuestra secadora, puede llegar a generar hongos adentro de las plumas, porque no llega a secarse de todo bien y queda como grumos. En cambio, acá en la máquina sale todo infladito, bonito. Entonces, son varios motivos por los cuales la gente opta por la limpieza. Más que todo, los edredones. Incluso nuestra especialidad son los edredones, ya que es muy difícil lavarlos en las domésticas. Claro, qué interesante. Nos estás dando un pantallazo de lo que es un negocio de esta naturaleza, de limpieza de ropa. Ahora, solamente como una idea, Jennifer, de capital, aproximadamente, ¿cuánto crees que se necesite para armar un negocio similar al tuyo? Solamente como idea, como referencia. Es que lo hemos ido armando de tan poquito que nunca me puse a pensar cuánto sería en general. A ver, haciendo así a un bosquejo rápido, solamente en máquinas, son unos 25 mil dólares. Guau, ya no es poca plata. No. Hay bastantes que son más económicas, que son las hechizas, pero lo malo es de que a veces se friegan los rodamientos, algunas partes de la máquina, requiere mayor mantenimiento, y a veces lo barato sale más caro, ¿no?, a la larga. Claro, claro, es verdad, es verdad, Jennifer. Entonces, sí, es inversión, pero la verdad que se gastan... Las máquinas al final se van a funcionar. Entonces, es una inversión muy buena, pero donde más se gasta a veces es en los detalles pequeños. Por ejemplo, la decoración, la división, los colgadores, el mesón, talonarios, facturas, bolsas, el detergente, suavizante. Entonces, realmente es para una muy buena inversión. Claro, claro, claro. Qué interesante. A veces vemos negocios donde aparentemente la inversión de capital no es mucha, ¿no? Pero detrás de bambalinas, como se dice, pues hay toda una infraestructura, ¿no? Hay equipamiento, hay mobiliario, incluso personal, ¿no? Puede haber una cantidad de gente trabajando ahí arduamente, ¿no? Son cosas bastante interesantes. Entonces, Jennifer, ¿de quién fue la idea de abrir un servicio de limpieza en el caso de ustedes? En caso de emprender y que sea nuestro, la idea salió de mi parte, en impulsar a mi mamá de que tengamos nuestra limpieza, porque ella ya anteriormente trabajaba en la limpieza de mi abuelita y mi abuelita hace mucho más antes también trabajaba. Entonces, es algo muy amplio. ¿Qué se puede decir? Si te lo cuente ahora. ¿Ya? ¡Qué interesante! Ahora, ¿por qué la mascota de Olimpio es una foca? Es una foca, ¿verdad? Sí, es una foca. ¿Ya? ¿Por qué no es una foquita? Al final ni siquiera se hizo lo que tenía que ser, porque el nombre de Olimpio era como la combinación de que queríamos tener algo que nos diga que es limpio y era con Olimpo. Técnicamente tenía que ser una foca romana. Ah, ya. Con su canto, su lanza, su faldita, todo. Pero al final, en tema de nuestros diseñadores y todo, era muy complicado adaptar esto. Al final se quedó solamente la foca. Ajá, ajá. ¿Quién te está... ¿Quién te está queriendo salir en cámara? No, no. Esa es la mascota oficial de la limpieza. Es nuestro gatito que tenemos, que es un gato adoptado. Y justo ahora... No quiere pasar desapercibido. Me encanta la atención. Incluso cuando vienen los clientes es el primero en saludar. Ah, no digas. Sale, está ahí en el piso. Es súper coqueto. Es muy coqueto. Ah, qué interesante. Jennifer, ¿cuántos años ya tiene Olimpio oficialmente? Olimpio oficialmente tiene tres años. Ya. Justo cumplió en enero 28. Ah, qué interesante. Tres años. Pero detrás de Olimpio hay una historia de muchos años, ¿verdad? Porque, como decías anteriormente, la abuelita o la mamá ya tenía el servicio de limpieza muchos años antes. Sí. Mi mamá, desde el 2013, empezó a trabajar en la limpieza de mi abuelita para ayudarle. Lastimosamente mi abuelita falleció en 2015. Y a partir de esa fecha, mi mamá se hizo cargo hasta el 2019. Ajá. Por temas familiares, tú sabes que a veces es complicado, que los hermanos, que esto es de mi mamá. Yo decidí impulsarle a mi mamá de que era mejor hacernos lo nuestro desde cero. Y ahí es donde empieza el limpio. Y la verdad que sí es muy duro, porque cuando empezamos con mi mamá no teníamos ni una maquita. Entonces, empezábamos buscando clientes y lavábamos a mano. Íbamos a colgar la ropa a la casa de mi abuelo, porque él vive muy lejísimos y tiene un montón de espacio. Entonces, colgábamos ahí la ropa para que le dé bien el sol. Tardábamos un montón en planchar, porque al lavar a mano no sale todo planchadito como de la secadora. Íbamos a estar así. Mientras juntábamos, mi mamá se hizo préstamos para ir comprando máquina por máquina. Por eso te digo, nunca me hice la idea de cómo sería invertir todo de golpe. Empezamos primero con la centrífuga, luego con la secadora y al final la lavadora. Entonces, el limpio surgió así con mucho esfuerzo, mucho amor. Y mi mamá era re experta contigo. Trabajó ella prácticamente igual toda su vida, desde que tiene 15 años. Ella trabajaba en limpiezas. Su mamá también y mi abuelita también decidió abrir su limpieza. Y ella trabajaba 25 años antes de fallecer, igual en el negocio de las limpiezas. Entonces, nuestra mente también. Qué bien, qué bien. Y por esa misma razón, ustedes se merecen todo el respeto y admiración, porque tienen una historia y mucha experiencia por detrás. No son solamente los tres años, sino hay mucho más. Jennifer, al principio nos has ido comentando un poquitito en qué consiste la limpieza en seco y a vapor. Ahora sí, por favor, profundízanos por el proceso, la tecnología. ¿Cómo es el proceso de la limpieza en seco y a vapor? Ok. Algunas prendas específicas, como ser los ternos, o lo que ha sido teñido, cuando entra en contacto con el agua, se pierda la cola. O los teñidos pierden el color. Entonces, aquí entra lo que es la limpieza, el seco y el vapor. Se usa igual las lavadoras normales, bueno, las industriales, que para nosotros son las normales, pero se trabaja con solvente en vez de agua. Es el mismo proceso. Se lava solamente con el solvente, tiene igual un enjuague con el solvente, se centrifuga. Y en este caso, la secadora, a diferencia de la normal, no trabaja con gas, ya que como es solvente, la ropa se puede llegar a inflamar. Entonces, se usa una secadora especial, que también se conoce como desodorizador, que trabaja netamente solamente con vapor. Tarda un poco más, pero es mucho más seguro para la persona, ya que tiene que totalmente perder todo lo que es el solvente. Porque incluso, imagínate tú, es como que lleves a la limpieza tu terno, no lo lleguen a desodorizar bien, y se quede con solvente. Te vas a una fiesta, estás fumando, y chao, te prendes fuego. Entonces, este proceso es muy importante. De todo el proceso de lavado, del seco y vapor, el más importante es la desodorización en la máquina. Claro, por esa razón, me imagino que alguna vez, cuando yo recogí de la limpieza, mis trajes, yo sentía olor a querosén, o algo así. Sí, exactamente, tiene un olor así como, incluso a gasolina llega a oler, no es un olor ni un fuertecito, pero es por eso, y tal vez no lo han desodorizado bien, porque tiene que estar mucho tiempo, y también como ese vapor, tarda mucho más que la secadora a gas. Claro, claro. Eso nos ha pasado que algunas veces, tenemos clientes de tiempo, que dicen, por favor, que se termites, y estamos ahí con la máquina, y vienen nosotros ya, una horita más, una horita más, ya va a salir, porque también sería irresponsable de nuestra parte, entregarlo así, porque a veces hasta el olor es medio, medio molesto. Claro. Esto es el olor al desolvente. Qué interesante. Ahora, en tu experiencia, Jennifer, ¿cuáles son las manchas que definitivamente no pueden salir? Aquí está la clave, todas las manchas pueden salir siempre y cuando las traigan recientes, y no le hagan nada. Por ejemplo, tenemos otros químicos para sacar manchas de vino, manchas de sangre, uno especial para cada uno, incluso retiramos manchas de moho, manchas de sarro, pero lo que pasa es que a veces traen, a la limpieza como última opción. Después de que en su casa ya lo han refregado, le han hecho un montón de cosas, que han visto en el YouTube, que la vecina le ha dicho, y al final ya no tiene solución, porque se impregna y se percuda en la tela. Entonces le podemos poner el químico, y pues salir un poco, pero si le seguimos poniendo más químico, lo que pasa es que la prenda se va a terminar dañando. Le decimos, va a terminar haciendo hueco, ya no se puede. Entonces, recomendación, para ti, para todos. Claro. Si tiene una mancha, es llevarla a la limpieza, no tocarla, no hacerle nada, porque incluso al lavar, sin poner el químico, antes ya hace permanente y ya no sale. Ya, ya. Y ahí obviamente la prenda puede quedar inutilizada, ¿no? Porque uno dice, tal vez si le pongo esto va a terminar saliendo, puedes hasta dañar tu prenda. Claro. Porque hay casos, porque hay casos, y lo que más ha pasado ha sido en la pandemia, de que por error, todos estaban desinfectando con lavandina, ¿no? Y en las prendas, pues eso ha sido un desastre, nos traían jeans para teñir con sus puntitos amarillos. Cuando la lavandina ya llega a quemar la prenda, no agarra la, el tinte. Ya no se puede recuperar esa prenda que ha sido quemada por lavandina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Uno dice, no, tal vez no, pero si lo haces negro va a agarrar. Cuando la prenda ya está quemada, aunque lo tintemos negro, ya no agarra. Ya, qué interesante. Estoy aprendiendo bastante, Jennifer, ¿ah? ¿O quieres abrir tu limpieza? No. No, 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 no es la intención, Jennifer. Jennifer, además de la experiencia que ustedes tienen, hace tres años han, iniciado, han abierto, han fundado Olimpio como, como limpieza. Y justo han atravesado el periodo de la pandemia. ¿Cuán complicado ha sido para ustedes, en esas circunstancias, mantenerse en el mercado por tres años hasta hoy? Ha sido muy complicado porque, como digo, empezamos recién en enero del 2019. Los primeros meses es difícil, ¿sabes? La mayoría de las personas que teníamos eran clientes que conocían años a mi mamá, de que trabajaba en la limpieza y mi abuelita, y nos han seguido. Pero había veces que teníamos un edredón a la semana. Mi mamá entró en un cuadro de depresión severo, me acuerdo, yo le tenía que arrastrar por el piso para que se levante, porque no se quería levantar. Le daba depresión, el alfagar, el alquiler, los gastos, el banco, era mucha presión. Y justo para cuando ya se estaba levantando la limpieza, nos estaban empezando a conocer, teníamos más clientela, pasa el problema de octubre del 2019 de las elecciones. Justo acá, por lo menos por la zona sur, en todo lado era bloqueo. Veníamos a la limpieza para abrir, igual veníamos caminando, y vivíamos en Villa Fátima. En esa época veníamos desde Villa Fátima caminando, la limpieza era la 35 de Achumani. Incluso hasta los vecinos se molestaban con nosotros por abrir, y algunos nos decían, no, ya no vamos a ir a su limpieza, si no apoyan a los bloqueos, y nosotros con las manos cruzadas, porque de apoyar, podíamos apoyar a los vecinos, pero ¿quién iba a pagar el alquiler? El alquiler seguía corriendo, el agua, entonces fue un bajón total. Nos estábamos recuperando poco a poco el problema, doctor, y se viene el coronavirus. Y nos ven en cuarentena, la cuarentena rígida. ¡Qué tremendo! Entonces, ya no había para el alquiler. Si no me equivoco, la cuarentena rígida empezó a mediados de marzo. Marzo, correcto, 13 de marzo. A principios de abril, mi mamá decide abrir la limpieza, y se quedaba ella a dormir ahí, yo vivía en Miraflores con mi prima, iba a recoger así caminando el día que le tocaba ese carnet, iba y recogía dredones de condominios, nunca me voy a olvidar, iba con su traje de bioseguridad morado que parecía teletubi, se arriesgó bastante, pero si no era eso, no había más. Yo me uní a ella un mes después, y nos quedábamos ahí, nos salíamos de la tienda, y me acuerdo que teníamos una montonera de dredones, aparte el miedo de contagiarnos, porque era de cuánta gente de acá estar enferma, gastábamos mucho más tiempo, porque nosotros teníamos el compromiso con los clientes, de que sus dredones, o su ropa, no se iba a lavar junto con las de otras personas. Entonces, el proceso era, desinfectamos la máquina, lavamos, desinfectamos la máquina, lavamos, era mucho más tiempo, pero son nuestros clientes, entonces nosotros hacíamos todo ese proceso. Hemos llegado a hacer incluso una promoción, nosotros normalmente cobramos 35 o 40 bolivianos por edredón. Terminando en la cuarentena rígida, se nos había juntado todo el alquiler, y no se nos había rebajado ni un peso, dijeron que iba a ser a la mitad, pero no quisieron, y teníamos que pagar todo completo. Y era de, o hacemos algo, o la limpieza hasta aquí llegó. Entonces con mi mamá hacemos números, y solamente para pagar alquiler, pusimos la súper promoción, que jamás se había visto de cobrar los edredones a 15 bolivianos. Nos llenamos, teníamos así edredones para nadar, incluso le tuvimos que pedir a la dueña, porque era una galería, que nos preste la tienda de al lado, para poder meter los edredones, porque ya no había espacio ni para caminar, era enorme. En total, si no me equivoco, nos han traído 250 edredones. ¡Qué increíble! En tres días, en tres días nos han traído ese edredones. Hemos tardado en lavar casi todo el mes, un mes y medio, pero con eso hemos logrado salvar la limpieza. Alcanzó justamente para pagar lo que era el alquiler, y más bien, gracias a Dios, estaba de promoción en el Hipermax y los detergentes dos por uno. Entonces ya con eso también salvamos, nos compró un montón. Con esto ya nos levantamos, salimos adelante, incluso nos hemos hecho conocer, porque toda la gente era de, ¿a 15 pesos? ¿A 15 pesos? Y así, saliendo más, nos hemos hecho más clientela, hemos empezado a levantarnos otra vez, hemos llegado a tener problemas en la tienda, porque ya se nos hacía muy, muy chiquito. O sea, para iniciar esa limpieza nos quedó muy pequeño, y justo abrieron una tienda enorme, media cuadra más abajo, y dijimos ya, nos arriesgamos y nos vamos ahí. Y ahora es donde estamos actualmente, que es justo en medio de la 35 y la 34, en frente del complejo, y a veces ni siquiera sacamos nuestro letrero, y la gente ya nos conoce. Mi mamá a veces trabaja hasta tarde, a puertas cerradas, hasta las 9, 10 de la noche, ven con la luz prendida, ya le tocan, ya nos conocemos, y nos vamos a tener el cariño de todos nuestros clientes, porque para nosotros lo más importante es el trato, varios se volvieron incluso nuestros amigos. Seguro. Entonces, muy importante, y recién nos arriesgamos hace un mes, un mes, cinco meses, abrir otra sucursal en las Lomas de Achimani, justamente a pedir a nuestros clientes que decían, no, yo vivo por ahí, no hay limpiezas, por favor, y era, ok, nos arriesgamos, y ahora estábamos también en las Lomas de Achimani, justo subiendo la principal, es antes de llegar al cerrito, es número 126, si no me equivoco. Excelente, excelente. Y ahora te traigo la buena noticia, de que ya para abrir, vamos a estar inaugurando otras dos sucursales, una que es en Alto Irpavi, y otra que es en Alto Seguenco. Qué bien, qué bien, las felicito Jennifer, qué bien, excelente. en ese pequeño fragmento de la historia, durante la pandemia Jennifer, yo veo por lo menos dos virtudes, una, la valentía que ustedes han tenido para seguir hacia adelante, ¿no es cierto? Porque otras personas en el lugar de ustedes, hubieran optado por cerrar el negocio, la empresa. La otra virtud que veo en ustedes es la perseverancia, ¿no? Y generalmente de situaciones muy difíciles, a veces la perseverancia es lo que ayuda a atravesar esos baches, ¿no es cierto? Esos baches enormes. Aparte de estas dos virtudes que yo observo en ustedes, Jennifer, ¿qué otras virtudes tienen ustedes, de manera que les permite permanecer, y seguir expandiéndose, Jennifer? Más que perseverancia, yo creo que es terquedad. De que no nos ha costado y nos quedamos y no nos movemos de aquí, nos cueste lo que nos cueste, no. Luego, siempre hemos tratado de mantener el buen humor, podría ser tal vez carisma. Todas las dificultades, te he contado, la mayoría no sabía, pero ahora sabe del cuadro que entró en depresión mi mamá, tantos baches que hemos llegado a atravesar, y eso que te di un gran pantallazo, pero siempre hemos tratado de mantener el buen humor, de tratar siempre bien a los clientes, esperarles con una sonrisa, de que se sientan bien, digamos, con nosotros. Cualquiera diría, no, pero es solamente una limpieza, dejo mi ropa y ya, pero no, los clientes vienen, te charlan, llegas a conocer de su vida, y no puedes estar ahí como que, ¿ya? ¿Ya se van? ¿Terminó? ¿Te gusta? Tiene que gustar atender a tus clientes. Ajá. Al final de cuentas, este es un servicio, entonces tú tienes que servir y atender a las personas para que se sientan bien. ¿A quién no le gusta ser bien atendido? Si uno vuelve a un lugar, mayormente, el 80% de las veces es por la atención. Yo no iría a un lugar en el que me estén ahí mirando feo, que no me atiendan bonito, entonces, yo creo que una de las mayores virtudes que podríamos tener es nuestra carisma. Qué bien, qué bien. Se nota de lejos, Jennifer, ese carisma tuyo, se nota. Jennifer, ¿en qué consisten los servicios de Olimpio? Además del servicio de la limpieza, ustedes hacen el recojo, la entrega a domicilio, ¿qué más hacen, Jennifer? Contamos con el servicio de entrega y recojo a domicilio, dependiendo del lugar, si es por el sector, digamos, Achumani, no tiene ningún costo, pero a veces nos llaman de lugares más alejados, y el costo es netamente solamente para la gasolina del coche. Luego, también cuando tenemos lo que más nos caracteriza en servicios, son las promociones. constantemente siempre tenemos promociones, más que todo por el tema de la pandemia, porque nuestros clientes vienen y dicen, no, no se nos puede recuperar, o mi esposo ha perdido el trabajo, y ya queremos limpiar los heredones, y el hombre, ok, promociones, 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 sobre todo en el tema de los heredones, ya que es nuestra especialidad, nuestras máquinas son especiales para heredones, son grandes, para que se limpien bien, estén bien sequitas, todo eso. Excelente. Aparte de los heredones, ¿qué tipo de prendas normalmente les traen? Todo lo que es limpieza, seco y vapor, lo que son los ternos, luego también hacemos limpieza de lo que son alfombras, y también cortinas. Todo tipo de alfombras, de las que son suavecitas, se doblan, o de las que son rígidas para enrollar, hacemos también ese servicio. Luego también, como ya te comenté, el servicio de tintorería, teñido, pero netamente de las prendas de algodón, porque las de poliéster no agarra el teñido, y pues en van igual a hacer el intento, porque no, no puedes forzar la prenda, no agarra. Entonces cargamos de lo que es la tintorería, de las prendas de algodón. También hacemos restauración, a veces, no sé si has ido al alto, y te has comprado alguna vez ropa de fardo, o algún edredón de fardo, vienen todos arrugaditos, entonces también hacemos restauración de esas prendas, que no es a la primera, pero a la segunda, tercera vez, y están totalmente restauradas, planitas y sin arrugas. Como nueva. Como nueva. Netamente se hace la restauración con puro vapor, para no dañar ni quemar la prenda. Tomás. Qué interesante, Jennifer. Ahora, qué tipo de prendas no son sujetas de tratarlas mediante el servicio de ustedes, en seco y a vapor. ¿Cuáles no necesitan? Claro, qué prendas no tengo que llevar, por ejemplo, una chamarra de cuero, ¿me podrían hacer el servicio de limpieza? Sí, pero la limpieza de, específicamente las cosas de cuero, se hace rehidratando la tela. Ya. Lo rehidratamos nosotros con silicona, porque si lo metemos a la máquina, tal vez se empieza a desgastar, no sé si has visto, le sale como burbujitas, o empieza a pelarse el cuero. Entonces, lo que nosotros hacemos es, netamente, rehidratar la tela con silicona. Ajá. Pero después, después de cualquier prenda, toda prenda, ¿sí? No hay ninguna prenda que no se pueda traer a la limpieza. Ah, excelente. Inclusive, aquellos jeans que ya tienen rasgaduras, aquellas prendas que tienen botoncitos por todos lados, cierres que no tienen función, lentecuelas por todos lados, o tienen unos apliques que aparentemente son de seda, que apenas las estiras un poquito y se pueden romper. Inclusive, ¿esas me la pueden limpiar? Todas las prendas, todas. Incluso nosotros trabajamos con algunos bailarines de Caporales San Simón y, ¿sabes? Sus trajes son con lentejuelas, delcalitos, igual eso se hace el tratamiento. Puedes traer mochilas, tenis, botas, zapatos, todo lo que tú quieras tenerlo limpio, te lo entregamos. Excelente, súper, eso no sabía Jennifer, qué interesante. Se dice completo. Qué bien, qué bien. ¿Dónde están ubicadas las sucursales de Olimpio Jennifer? Dinos la dirección exacta, por favor. La central, exactamente, está entre la 35 y la 34 de Chumani, justo al medio, al frente del complejo, en el carril de subida de la avenida principal Stronger, de Chumani. Luego, nuestra primera sucursal está en la, en las lomas de Chumani. No recuerdo el nombre de la avenida principal, es este, no recuerdo, perdón, lo siento. No te preocupes. Es que nos hemos abandonado aquí. La verdad, yo desde que venía mi mamá a la limpieza, recién me vine a La Paz, soy pésima con los nombres, soy de Cochabamba, entonces no, no me acuerdo muy bien, pero es la avenida de subida, imposible perder un edificio azul grande y está antes de llegar al Cerrito. Hay una tienda, la hace. Ya. Voy a compartir eso. Tenemos una, tenemos una imagen, Jennifer, que estamos pasando en este momento, ya, para que la gente se pueda ubicar también. Claro que sí, y el mapa de ubicación también. Jennifer, habiendo tantos servicios de limpieza, ¿qué hace Olimpio para distinguirse del resto de la competencia? Que queremos a nuestros clientes. ¿Es un amor sincero, Jennifer? No les va a faltar cariño, luego, somos muy, ¿cuál sería la palabra? Empáticos, esa es la palabra, somos muy empáticos con el cliente, ha habido situaciones de que los clientes estaban prendas urgentes y a veces, son clientes de aquí, ya, tiene tiempo, tenemos confianza, que a veces no les alcanzaba el efectivo, pero necesitaban la prenda para ese día y era, ok, ya, luego lo traes. Y es la confianza que esos mismos clientes se han ganado con nosotros y también la confianza que nosotros les damos. Incluso a veces si hay gente que ni siquiera se lleva la boleta de recepción, que es la orden de trabajo, nos deja suceder algo como que, sí, sí, ya voy a venir una semana. Porque saben que nosotros no nos vamos a negar de no, con boleta, y si no es a tu boleta no te entregamos, nosotros no te conocemos. Es la confianza que nos hemos llegado a ganar. Entonces, yo creo que sería la confianza por lo que tendrían que elegir al interés limpio. Qué bueno, qué bueno. Vi que la estrategia de ustedes para retener a los clientes está basada en el mejor trato al cliente. ¿Cuán importante es para ustedes dar un buen trato al cliente? Ah, el trato al cliente lo es todo. Siempre lo hemos dicho y por eso a veces no confiamos mucho en trabajar con otras personas. Porque mi mamá cuando trabajaba en la limpieza de mi abuelita tenían bastantes empleados que no sabían tratar bien a los clientes, que no les hacían sentir bien o incluso desde el saludo. Tú tienes que saludar a una persona. Entonces, solo es por esa salud tan familiar que mi mamá y yo no lo soltamos. Tenemos miedo de que no traten a nuestros clientes como queremos que sean tratados. Tienes que tratar a alguien como te gustaría que te traten. Entonces, para nosotros el trato al cliente es lo más importante que puede haber en cualquier negocio. Qué bien, qué bien. Así debe ser. Como este segmento de entrevistas está siendo visto por muchos emprendedores, yo espero de verdad que muchos aprendan esa lección. qué importante es tratar bien al cliente, ser empáticos con ellos. Jennifer, tú estás a cargo del área de marketing de Olimpio. ¿Qué actividades realizas para conseguir nuevos clientes? Más que todo lo que es el Facebook, porque ahora todo se sabe por Facebook. Antes volanteábamos, pero tiene mayor alcance el celular. Claro. Y una de las actividades que yo no lo veo tanto como marketing, pero que sí nos ha traído bastantes clientes, es que todos los años, bueno, desde que está oficialmente Olimpio, tenemos una campaña navideña. Igual este año también va a haber, te invito, si te quieres sumar, estaría genial, buenísimo. Lo que hacemos es cobramos los enredones a 15 bolivianos si traen dos víveres o un juguete. Entonces, lo que hacemos en Navidad es ir a repartir a lugares donde la gente no llega o lugares que realmente necesitan. La primera vez fuimos a la ex fábrica de ladrillos, no sé si conoces, creo que es final Buenos Aires. Sí, sí, correcto. Ahí hemos recaudado 550 juguetes. Esa vez recaudamos netamente juguetes. Luego, el año pasado que era el 2020, hemos recaudado 300 juguetes y víveres, no me acuerdo cuántos, porque hemos armado canastones y hemos repartido en Valencia, no sé si conoces, pero al final, pasando todas las casas grandes y bonitas, hemos llegado ahí, la gente muy amable, muy amorosa, y hemos decidido recaudar también víveres por el tema de la pandemia. Hemos repartido los canastones a las personas mayores, y hemos repartido también los juguetes, incluso ropa hemos llevado, o sea, es la generosidad de todos los clientes que nos han traído las donaciones, y siempre hacemos eso. Este año estamos viendo tal vez de ser también para el día del perrito, tal vez recaudar croquetas, ropitas para llegar al alberto. Qué bien, qué bien, qué buenas obras sociales estás realizando, Jennifer, te felicito, y de verdad que mucha gente le gusta participar en este tipo de actividades, qué bueno, de verdad, si me haces recuerdo, vamos a participar con gusto de eso, Jennifer. Jennifer, claro, claro que sí, con total confianza. Jennifer, ¿cuán efectiva es para Olimpio la publicidad que realizas a través de redes sociales? Todos, podrías decirse que el 80% de los clientes que tenemos es de Facebook, porque ni siquiera es como que nos hayan visto, vienen y dicen, ah, no sabía, son personas que viven incluso al frente y que nos dicen, no sabía que había limpieza aquí, he visto en el Facebook, y nosotros, ya estamos tres años, porque incluso hasta piensan que somos nuevos a veces, pero no, ya estamos tiempo, y es más que todo por eso, por el Facebook, que tenemos la mayoría de nuestros clientes, luego el otro 20% es de los clientes que te digo que ya siguen a mi mamá de años, y justamente por eso, por la atención y por el trato. Qué bien, qué bien. Jennifer, ¿qué actividades tienen planificadas para este año? El Día del Perrito, luego también vamos a tener la campaña de Halloween, que son precios que dan terror, siempre, para abajo, para arriba, para abajo, para abajo, terror para nosotros, qué bien, luego tenemos para Navidad, esa es nuestra actividad fija y que siempre está ahí, después siempre tenemos promociones, que a veces de la noche a la mañana es como que y si bajamos los precios y ya lo subimos al Facebook, por eso es importante que nos sigan en la página de Facebook, porque siempre estamos en constantes promociones, ah, la importante, el 16 de julio por el Día de la Paz, el primer edredón se lo dejan por el precio normal y el segundo le sale a 16 bolivianos y si tiene más edredones todos del resto de edredones a partir del segundo le sale a 16 bolivianos. 16 por el 16 de julio, exactamente. Ah, ya, el 6 de agosto el precio real del primer. Ya, me imagino que la promoción para el 6 de agosto va a ser seis bolivianos a partir del segundo. Ah, no va a haber ni fiesta. Qué interesante, buenas sugerencias te estoy dando Jennifer. Tal vez para la ropa porque yo lo voy a tomar en cuenta, está muy bueno. Claro que sí. Jennifer, ¿qué proyectos tienes o tienen en familia con Olimpio de aquí a cinco y a diez años? Expandirnos y no solamente en La Paz tener tal vez los sucursales en Santa Cruz que algunos clientes que se fueron allá nos están diciendo no hay limpieza, los necesitamos, entonces sería lindo y espero que estemos hablando en cinco años y te digas sí, acabo de inaugurar mis otras cinco sucursales en Santa Cruz y aquí con las otras diez. Excelente, excelente. Me gustaría de verdad que así fuera Jennifer. Hagamos a fuerza para que eso suceda. Jennifer, a nosotros como usuarios danos un par de consejos antes de llevar nuestras prendas al servicio de limpieza. Por ejemplo, revisar los bolsillos que después no te diga ¿sabes qué? En mi traje había no sé pues un documento o dinero y no te vaya a reclamar. ¿Qué otros consejos nos darías? Aparte, la revisión de bolsillos es que es muy importante que no se olviden sus heredones. En otras limpiezas incluso hay un contrato interno que después de los tres meses incluso después del primer mes se paga gastos de almacenaje. Claro. Porque no has recogido su heredona. Ajá. Y a partir del tercer mes la limpieza ya no se hace cargo por tus prendas que has dejado. O sea, la limpieza puede dice disponer de las prendas para recuperar el material invertido y los gastos de almacenaje que es lo que se paga el alquiler, la luz y todo. Nosotros tenemos heredones de de hace dos años. Incluso hay uno estamos en la boleta tres mil ochocientos. Tengo uno que es boleta trece del primer año que hemos abierto y nosotros lo seguimos teniendo. Incluso viene gente de no tienen heredones rezagados que quieran vender. Y nosotros no vamos a esperar tal vez van a venir muchos clientes. Entonces, incluso en ese aspecto también cuidamos eso de de no venderlo o subirles el precio. Algunas veces cuando ya son demasiado heredones sí les incrementamos un poco pero no mucho más que todo por el tema del almacenaje porque se gasta mucho en tema de espacio. O sea, pagamos nosotros un alquiler y todo eso. Así que la mayor recomendación sería de que no se olviden su ropa y su limpieza que vayan a rectoje y después lo que te dije de las manchas que es muy importante que no intenten lavarlo o ponerle algún menjunje o algo encima sino que lo traigan directamente ya que es mucho más fácil para nosotros y mejor para ustedes ya que vamos a poner el químico y va a salir la mancha y la prenda no se va a dañar tanto si es que lo refriegan o le ponen otra cosa. Claro. Y quitar algún tipo de mancha tiene un costo adicional? No. Ah, ya. Qué interesante. Qué interesante. A no ser que estén trayendo específicamente para algo hemos trabajado con una empresa que por el tema de la pandemia sus prendas eran nuevas pero se quedaron en el contenedor y esto provocó que de los cierres de los detallitos les salga óxido y eran prendas nuevas entonces teníamos que tener todo más cuidado y era específicamente para eso entonces cuando son específicamente como en esas circunstancias sí tienen un costo distinto pero después si traes su heredor solo indicarnos ah, tiene tal mancha y nosotros ah, ok ponemos desmancha hacemos el proceso y ya está no tiene un costo adicional no te voy a cobrar por cada mancha que tengas a no ser a no ser que sea una manchota ¿no es cierto? hay algunas que les explicamos que no va a salir a la primera que tal vez va a salir a la segunda pero les decimos es como que nos hacemos a los locos de no, se manchó y se quedó ahí y ya claro y hay otras que realmente cuando llega a percudirse la tela o dejan las manchas de mucho tiempo a veces eso ya no se puede sacar nosotros tratamos de hacer todo lo posible para dejarlo lo mejor posible que bien que bueno que buen servicio por lo que puedo apreciar Jennifer te gusta el negocio de la limpieza estás bastante compenetrada con ese con ese tipo de negocio ¿trabajarías en una empresa de limpieza pero que fuera de una persona desconocida? no más que la limpieza me gusta lo que es atención al cliente como tú has visto tienes ahí en tus manos mi currículum me gusta mucho he trabajado en impulsación mi currículum trabajo en la radio en la tele entonces todo lo que trato con el cliente me encanta y esto más que todo porque es familiar es de mi familia es cuidar el negocio entonces es lo que me gusta no podría trabajar tal vez para otra persona porque lo malo de trabajar para otras personas es que a veces no te saben valorar tú puedes dar todo por esa empresa pero esa empresa no te va a llegar a valorar es que hay muy buenos trabajos que agradecí también con muchos jefes que así muy buenos todo pero también me he llevado muy malas experiencias qué pena qué pena Jennifer qué va a pasar con Olimpio cuando Jennifer termine la carrera de periodismo va a dejar Olimpio va a continuar con Olimpio qué va a hacer voy a seguir pero tal vez no tanto como ahora pero yo voy a seguir encargada de lo que es el marketing y la publicidad qué excelente en alguna ocasión fuiste a Zafata para alguna empresa en Feikobol es una actividad a la que también te dedicas paralelamente sí me gusta hacer ojalá este año también nos veamos en la Feikobol es algo que me gusta hacer porque tiene mucho que ver con la atención al cliente igual de la impulsación he trabajado era de artesanías era una empresa de artesanías entonces no es una empresa grande pero la cosa es la experiencia la primera vez como a Zafata en la Feikobol desde el carnet la ropa todo es es alucinante siempre me ha gustado hacer de todo un poco para conocer para tener experiencia uno de mis últimos trabajos ha sido de bartender y de mesera y yo nunca en mi vida ni mesera ni bartender y todo lo aprendí en su trabajo y me lo enseñaron con toda la paciencia del mundo y estoy muy agradecida decida ahí bien es buenísimo aprender les recomiendo te recomiendo a ti animarte metele a todo haz la prueba es lo mejor que puedes hacer saber de todo un poco y con lo mejor es las personas que conoces conoces un mundo de gente excelente eres bastante flexible en todo lo que haces que bueno que bueno que bueno Jennifer como es tu relación con tu mamá con tu mamá en el negocio te deja hacer lo que tú consideras que es bueno para Olimpio confía bastante en mí porque ya lo sabes he estado en un momento crítico para ella yo he visto la forma de como a veces ella dudaba de mí incluso para la promoción que hicimos para poder pagar el alquiler en cuarentena me decía no va a dar aquí en San Boliviano no va a dar y yo confía en mí confía y estamos aquí ¿no? que bien entonces mi mamá confía mucho en mí en lo que es respecto a tomar las decisiones de la limpieza incluso para abrir la supostal de alto se buen coma yo voy a estar ahí yo me voy a hacer cargo de ella incluso en eso está confiando en mí que bien y cómo es tu relación con tu mamá en la casa no se transforma no somos las mismas personas no es como que tenemos nuestro no somos las mismas personas y la verdad me llevo muy bien con mi mamá la mayoría todos piensan que es mi hermana mi mamá también es muy joven muy hermosa muy preciosa y todo entonces son hermanos y no es mi mamá incluso hasta le sorprende la forma que nos llevamos espero tengas la posibilidad de conocerla tiene mi mismo carácter es igual de animada de habladora de traductor que bien nos llevamos súper informados que bien que bien Jennifer te voy a hacer una pregunta que me gusta hacer las personas tan jóvenes como tú ¿crees que los hijos deban ayudar a sus papás en los negocios o deben buscar sus propios sueños Jennifer yo digo que puede ser mezclado no no yo no veo eso como de que no si le ayudo no voy a poder hacerlo porque incluso brindándole digamos esta ayuda que yo le estoy dando me está abriendo a mí la posibilidad de tal vez hacer otra cosa que yo quiero siempre hay que seguir los sueños de mí eso es mi consejo siempre pero si ahorita yo estoy en la posibilidad de ayudarle a mi mamá igual a mí me va a beneficiar yo tengo como meta quisiera abrirme mi restaurante en Cochabamba incluso lo hice estaba tres meses pero vine para ayudar a tu mamá de las hamburguesas espero abra acá en La Paz y vayas a comer y si todo sale bien en la sucursal que yo voy a estar a cargo de Alto Seguencoma tal vez me anime a abrir mi restaurante entonces si te das cuenta no es como que por estar aquí en la limpieza voy a renunciar a mis sueños yo voy a seguir y en las posibilidades ayudar a mi mamá que bien que bien te felicito Jennifer dime a ver cuál es ese tu sueño aparte del restaurante o es ese tu mayor sueño es oh es que tengo mucho es lo más mi sueño el más cercano ese es mi restaurante no va a ser algo wow ni tan grande pero es mi restaurante mío luego me encantaría me encantaría poder estudiar para ser tripulante y cabina y así tener la posibilidad por eso incluso he estudiado italiano me falta inglés y ya con todo para poder conocer más lugares me encantaría conocer y el más grande así el que está así aquí en los tops 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 de los sueños es tener mi hotel ¿conoces Güembe en Santa Cruz? sí por supuesto más grande que Güembe que ve igual así un montón de animalitos que ve a caballos corriendo por ahí pero enorme claro claro qué bien es el más lejano pero ahí está dicen que si vas a soñar hay que soñar en grande si no nos sueñes así que porque soñar es barato no es gratis ¿no? hay que ponerle luz qué bien qué bien y ese sueño tan grande que tienes Jennifer da para cuántos años 10 años 20 años es que haciéndolo cálculos tendría que tener unas 3 vidas yo espero que tal vez de aquí de unos 20 años ya empiece con el proyecto de mi hotel qué bien bueno eres muy joven y lo vas a lograr Jennifer Jennifer quiero respetar tu tiempo tengo dos últimas preguntas para ti desde tu perspectiva Jennifer para los emprendedores que nos están viendo y que tienen un negocio de servicios dales por favor un par de consejos efectivos para conseguir más clientes y para detenerlos el mayor tiempo posible me imagino tu respuesta pero quiero escucharlo otra vez póngale mucha atención a sus clientes y no solamente en el área del que les estoy hablando por ejemplo ya te dije trabajé de mesera y lo hacía bien porque memorizaba qué cosas bebía cada persona entonces esos son los detalles que van a hacer que sus clientes vuelvan y los prefieran a ustedes porque les están dando atención los hace sentir especiales entonces esa es la clave lo dije lo repito y lo vuelvo a decir la atención al cliente es la clave en cualquier negocio o emprendimiento yo sabía tu respuesta Jennifer yo sabía Jennifer quienes interactuamos con personas muchas veces nos topamos con personas muy difíciles de tratar impacientes intolerantes prepotentes ¿cómo podemos tratar a esa gente difícil? danos un par de consejos para mí siempre la mejor respuesta o la mejor forma de reaccionar es con una sonrisa y trátalo mejor porque si tú decides que esa persona que viene amargada prepotente arruine tu día tú vas a ser el afectado en cambio si tú te mantienes igual de buen humor al final incluso hasta esa persona se va a sentir mal por la forma en cómo te tratan claro todo tiene un límite tampoco le vas a seguir sonriendo si la persona te está llegando a humillar o te está denigrando pero cuando es hasta ahí siempre una sonrisa y desearle que tenga un buen día y no hipócritamente sino de verdad huminamente no hipócritamente sino de corazón decirle está bien respeto su decisión que tenga buen día y ya lista la mejor respuesta lo mejor que puedes hacer porque cuando uno trabaja en el área de servicios puede ser que tú tengas razón pero ahora con esto del Facebook si tú le respondes a la persona y te deja un comentario mal en Facebook no importa todos los buenos que tengas ese uno va a afectar por más de que no sea verdad te mancha ¿verdad? sí te mancha toda la reputación ¿no? es verdad Jennifer Jennifer aprecio tus consejos aprecio que nos hayas comentado acerca del negocio yo he aprendido muchísimo aprecio el tiempo que nos has regalado Jennifer deseo de verdad que te vaya mejor cada día que la sucursal o las dos sucursales que vas a abrir en abril también tenga buenos resultados Jennifer las personas que están interesadas en los servicios de Olimpio ¿dónde y cómo te pueden contactar? nos pueden escribir a nuestra perdón nos pueden escribir a nuestra página de Facebook que es limpieza de ropa en seco y vapor Olimpio o escribirnos a nuestro número que es el 779-358-52 no importa la hora tal vez nos demoremos un poquito pero igual les vamos a responder y denle like a la página para no perderse ninguna de las promociones que la mayoría están buenísimas excelente excelente ¿hasta qué zonas ustedes pueden dar cobertura? ¿hasta qué barrios de nuestra ciudad? como te digo si es cerca el del servicio de Niverio es gratis pero después si es lejos igual llegamos pero es con el hemos recogido heredones incluso de Villa Fátima entonces no tenemos como que un sector cerrado incluso de Villa Fátima hay bastantes limpiezas por ahí pero prefieren también nuestro servicio por más de que sea un poquito más por el servicio del Delivery excelente pero igual anímense y si están muy lejos igual no se preocupen pronto va a haber otra sucursal por ahí excelente excelente super Jennifer muchísimas gracias por estar en este espacio más bien gracias por la invitación excelente muchísimas gracias estimados amigos por acompañarnos en citas con Dechali en esta ocasión nos ha acompañado Jennifer Vega representante de la empresa Olimpio hasta la próxima buenas noches gracias por ver este podcast deseo que de esta entrevista rescates lecciones de vida de trabajo y de negocios déjanos tus comentarios más abajo si te gustó este capítulo comparte con tus amigos dale me gusta a la página y suscríbete a nuestro canal para que recibas notificaciones de una nueva entrevista hasta la próxima y suscríbete a nuestro canal